Les deseo muchísimo éxito en este Recrea Academy en su primera edición. Este espacio en donde vamos a poder profundizar, estudiar, conocer de los mejores expositores del mundo en estos dos días muy intensos de jornadas. Nos tocó exponer las experiencias de diferentes proyectos que hemos llevado a cabo desde el 2015 con otros directivos, maestros, docentes. La interacción se llevó a cabo a manera de diálogo, preguntas, respuestas y me parece un acierto de parte de la autoridad llevar a cabo estos espacios. Hablar, comentar, discutir sobre el nuevo modelo educativo, entender cómo es, cómo se tiene que vivir y el compromiso que los maestros debemos de adquirir para que este modelo se pueda consolidar ha sido un elemento fundamental en cada una de las diferentes charlas, en los diferentes talleres. Se trata de integrar un poco de la vieja escuela con lo nuevo que viene porque los chicos ya están muy adelantados, entonces necesitamos subir a todos al bote para que todos nos movamos al mismo ritmo. Porque no es que los profesores quieran una cosa y la familia es otra. Queremos la educación de los niños. ¿Cuál es la solución? Ayudarse, cooperar, construir comunidad. Esa es la ESEC. Yo creo que este tipo de eventos son maravillosos para que las personas se conozcan, se miren a la cara y haya comunidad. Hay que cambiar la mirada de la educación porque la educación es transformación en la convivencia. Yo nunca había visto algo así, un apoyo de parte del gobierno, de la Secretaría de Educación, hacia los profesores, hacia los estudiantes. La verdad es que es algo muy nuevo y debería de existir alrededor de todo el país. Este espacio de Recreacademy demuestra que la intención es que consolidemos todo nuestro conocimiento para llevarlo a la práctica.